Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo una pequeña reseña de esta agua de perfume que pertenece al catálogo de Stangholm y que se llama Piro Rosé o Rose o no sé cómo se pronuncie y pues contiene 105 mililitros. Este aroma, esta colonia, esta agua de perfume ya tiene rato que salió exactamente en la campaña 13 de Stangholm en el 2017. Y pues para no hacer el video tan largo vamos a comenzar. Y lo primero que les mostraré es la cajita que viene de esta manera en un color blanco con un rosa pastel muy bonito y en donde simula que esta cinta está dejando caer unos como diamantitos, unos cristales en rosa. Y pues ya por la parte de los costados tiene lo que es el tono rosa y en la parte de atrás nos dice que es de Kiotis Paris. Crea una creación de Jacket Romain Rocher, que es un agua de perfume, sus ingredientes y que está fabricado para Stangholm y sus líneas de servicio y la línea de la página web. Esta no traía papel celofán, cuando yo lo encargué me lo entregaron. No lo traía el cartón, pues sí, pues es sencillo pero no tanto a la vez. No trae aquí otro cartoncito como en algunas otras colonias o fragancias. Ya el cristal, el frasquito, viene de esta manera como todos los opiro. que es como si fuera una esferita pero como aplastadita, como si fueras a hacer una tortilla, un sope, algo así. Yo lo entiendo, así como que lo trato de explicar de esa manera. Y su tapita es en un rosa metálico. Igual como los tradicionales, toda la línea de opiro, con su plastiquito por dentro. El atomizador tiene una excelente salida. La verdad está muy, está pesadito, se siente pesadito. El líquido es un color rosa pálido, con las letras aquí del nombre de la colonia. Y por la parte inferior, parte de abajo, tiene lo que es, que es de Kiotis, París. ¿Y qué les puedo decir de esta colonia? O agua de perfume, vuelvo a repetir, es una fragancia chipre floral, aunque yo la siento algo amaderada. Sus notas en las que, la información que te da es que contiene durazno, lirio y pachulí. Pero yo también le percibo algunas notas calientes, como lo que son exactamente el pachulí, el encino y la vara de jara. La siente un poco amargosa, tiene una nota cítrica por allí, que pudiera ser de la bergamota. Su duración es bastante buena, la verdad es que de 8 a 10 horas. Su estela realmente también, yo podría decir que este es un aroma que te embruja. No es dulce, no es empalagoso, no se siente tan cítrico. Yo, les digo, en un punto de secado se llega a percibir, pero no en sí toda la colonia. Es ligeramente polvosa, es una fragancia que te atrapa, que te cautiva. Para mí es una fragancia muy atractiva. Pues siempre y cuando no tengas, pues, intolerancia o le hagas el fuchi a los aromas chipre. Entre sus notas de florales, yo puedo decir que tiene también jazmín. Se le siente aparte de lo que, pues, lógicamente, por ser popiro rosé y no precisamente por el color rosa, también contiene lo que es pétalo de rosas. Y es una fragancia que, como les digo, realmente a mí me gustó, más que la opiro tradicional. La que es la normal, la que viene en la cajita dorada. Y, pues, no sé, su precio realmente estaba en oferta cuando yo lo adquirí, ya que está regularmente en $380 y yo lo conseguí en $170 pesos. Si tú lo tienes, coméntame, ¿te gusta o no te gustó? Los opiros se clasifican como aroma para viejitas, por lo chipre, por lo que tiene los aromas como a musgo, como polvosos, como a bosque, como a madera vieja, algo así. Pero realmente creo que es un aroma que puede usar, pues, una joven a una persona mayor. Precisamente por eso, porque su aroma es un poco polvosito. Y yo lo usaría más de noche y durante el invierno y el otoño. No se me hace como que un aroma muy para primavera ni verano. No sé, habrá quienes, si les gusten, en lo personal a mí no, en esas épocas no. Y, pues, te dejo aquí la opción que me, o te invito a que me comentes. Si tú ya lo tienes, si lo probaste, si te gustó o no te gustó, o te gustaría probarlo. Si te gustan los aromas chipreo, los aromas polvositos, con rosas, o cuál es tu fragancia favorita, digamos, tu nota olfativa favorita. Y, pues, espero que te haya gustado y nos vemos para la próxima. Se me cuidan, un mega abrazo. Bye, bye.